Mario, querido, tú que has tenido una experiencia muy linda aquí en Paraguay estos meses, ¿cómo te viene el año que viene? El año que viene, wow. Pues como te comentaba al principio, yo voy a seguir luchando por mi proyecto, se llama The Last Miles. A ver si este año 2020 se me da. Estoy dándole durísimo al español neutro de España, porque España ahorita mismo está marcando la pauta con series como Casa de Papel, en Altamar. O sea, honestamente, algo que no pasaba en mucho tiempo, yo creo que España está dando la cara por nuestra cultura en cuanto a las artes visuales, en cuanto a la parte televisiva de las series que están haciendo.